Cubriendo todo el Valle de Toluca a través de Bazar Grupero 100.7 Y de Mazatlán, Sinaloa, para el mundo, la nueva onda ¡Huya, huya! ¡Huya, huya! Si solo fue un segundo que dejé la puerta abierta Y al verte tan hermosa y tu carita de princesa Cuando me daba cuenta el amor ya había pasado Ya estaba enamorado Y el juramento que había hecho en mi pasado Se convirtió en pecado ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Por mí Pazargrupero.com